Estar en esta situación que existan personas, funcionarios, inescrupulosos que quieran avivarse de la situación y querer enriquecerse la noche a la mañana, esto no tiene nombre y apellido. Comparto con la presidenta su preocupación. Lastimosamente a veces nosotros los que estamos al mando somos los últimos a enterarnos, ¿no? Pero creo que acá lo que tiene que hacer nuestra presidenta es buscar hasta el último culpable. Pido y exijo también como presidente de Andecruz a la justicia, al ministerio público, que haga su trabajo, sea quien sea. Este es un gobierno que no va a tapar ningún acto de corrupción y si tiene que encarcelar al que tenga que encarcelar, lo tiene que hacer. San Ignacio adquirió respiradores, ¿no? Hemos adquirido dos respiradores. Hemos adquirido un respirador tipo portátil, ¿no? Para San Ignacio de Velasco, para la sala COVID, con un precio de 50 mil bolivianos y facturado y con seguramente una empresa que ha pagado todos sus impuestos. Y un respirador con mayor características de que el que ha comprado el gobierno nacional. Y también hemos comprado un respirador que los llaman convencional, los fijos, ¿no? En 150 mil bolivianos, ¿no? Hemos comprado monitores en 20 mil bolivianos. Entonces, imagínese la gran diferencia que existe de un monitor a otro. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que exigir todos, especialmente como presidente de Andecruz, que el Ministerio Público haga su trabajo, meta preso a todo eso sinvergüenza, sea quien sea. La corrupción es un acto criminal, pero robar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo los bolivianos es un acto que no tiene nombre. Y es por eso que la presidenta ha sido absolutamente clara, enfática en manifestar que sin contemplación se va a dar con todos y cada uno de los responsables respecto a la participación de esta irregular compra de los respiradores para atender la emergencia en nuestro país. Nosotros queremos anunciar de que caiga quien caiga va a asumir la responsabilidad de dar la cara ante la justicia, pero también resarcir hasta el último peso que se hayan sonsacado de manera ilegal en función de la necesidad de la población boliviana. En eso queremos manifestar una absoluta y total decisión y firmeza para poder castigar a los responsables. También quiero informarles que esta mañana he solicitado de manera formal ser parte de la comisión especial que va a conformarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional en una comisión multipartidaria con la participación de todos los parlamentarios y las fuerzas políticas dentro de esta asamblea para encarar esta investigación. El Ministerio de Justicia que se continúe en parte conjuvante de la investigación como también se ha pedido que el Procurador General también tome asunto, conocimiento de este caso y haga el seguimiento y se le ha pedido al Ministerio Público la celeridad en la investigación para que se conozca a los verdaderos responsables de este supuesto acto de corrupción. ¿Este caso estaría debilitando el gobierno de la Asamblea? De ninguna manera, a diferencia del movimiento al socialismo de St. Louis Salta y Catacora, claramente se han tomado acciones inmediatas para el alejamiento del caso del ministro Navajas para que no obstaculice la investigación y para que no se crea que necesita mis protecciones o sea evidenciado claramente de que la Presidenta Áñez quiere que se acelere esta investigación y eso es lo que es importante. Por eso es que decimos que falta todavía encontrar a algunos delincuentes que están ahí libres. Nos hace conocer también la señora Yanine Áñez que ha autorizado la auditoría al Ministerio de Salud pero también queremos pedirle a la señora Yanine Áñez que haga auditoría, que autorice a YPFB por la compra de diésel y gasolina, seguros, al Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras porque están revirtiendo las tierras fiscales a manos particulares, obras públicas, al Ministerio de la Presidencia hay compra irregular de repuestos para las Fuerzas Armadas, Dijicoín, desvío de la hoja de coca, más de 32 taques, etcétera, etcétera. En la posesión de la nueva Ministra de Salud, la señora Eidy Roca, dijo y aseguró a la prensa que seguirá entregando los recursos necesarios al sistema de salud. No sé si se olvidó la nueva Ministra de decir que va a autorizar y va a denunciar, además de eso, estos hechos irregulares ante la Fiscalía, ante la Contraloría y al Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Será que se le olvidó o también es la misma lógica de los diputados de Unidad Demócrata de que defendía hasta últimas horas también de que esta compra se había hecho de manera legal y transparente? Vamos a seguir investigando porque este robo no puede quedar así impune. Gracias. Gracias.